Bueno, pues seguimos con el vídeo, pero como no sé cómo enlazar los dos vídeos, ya lo miraré, pero si no lo sé enlazar, pues ya lo miraré y este será otro vídeo distinto, pero pondré que será el vídeo, otro vídeo, ¿vale? Así que vamos a seguir, con Hospitality, que me quedan de llamar, 14 o 15, me da igual, no le he dado, eran 16, pero me da igual, se ha muerto, no se han dado 50 mayas, que era Hospitality, pero bueno, así, venga, un poco de plata, de plata, ahora solo. Mira, esta, esta, si vengo aquí, ¿me la puedo comprar? No, me puedo comprar muchos, este sé cómo va, este también, este también es Mario, este no sé, no le vale, vale, entonces, ¿cuál me compró? Esta, esta, la que tira mandos, comprada y la vamos a usar ahora, un detalle contra Betty, y ahora sí, vamos a terminar aquí el vídeo. No sé cuánto era, esto era, melones, y explotan, ¿no? Ostras, o sea, ¿es cosa nueva o mi personaje acaba de saltar? ¿14? No sé, no sé qué, tío. No eran 14, creo que eran 18. ¡La señora de los melones! Es que no me da tiempo a darle Pero sé que onda Da, o sea ¿Ves eso? Vale Vale, lo acabo de hacer con la boca A ver, a ver A ver, a ver, a ver No, todo la cara No, no, venga Me voy a gastar 300 monedas Ahora sí que sí Vamos a darle Con el 18 No, no le doy, no me lo creo Ojo, es que cuando juegan contra ti Eh Como